Eh, ¿podemos usar el Corvette? ¿O no? ¿Por qué no? Es blindado ¿Qué? ¿En serio? Mentira ¿Quién es este Corvette? No es blindado No es blindado Si, si es blindado No es blindado Lo deseamos hoy Corruptos, graben, graben No es blindado Acabamos de vacilar a No sabía que tenías una hermana ¡No! Miren ese pedazo de Wicked Acá pasa una patrulla a los palos, no me ve ¿Qué? Vuelvele, vuelvele Vuelvele,chau Scary Cállalo, cállalo, cállalo Cállalo, cállalo, por que los voy a ir a buscar El Repasado, en mi vinyl ¿Qué será, hermano? Boooo Hijo de tu p*** amalo Amigo Si, ¿cuántas p***o te entra en el culo? ¿Cuántas somos? Nooo que p***a de mierda amigo Ay No, pero nada Amigo, la mejor respuesta es que el m***** se lo mata ¿Está todo en orden? Ah, ¿quién es? Me quieren robar, creo Ah, no es un oficial Hola, perdón Vaya al hospital, por favor Pensé que era un coche azul Está perseguido, es patana, ¿de qué? Pensé que era un coche azul Me quieren robar ¿Sabes cómo se llama el animal que come piedras y vuela? ¿Cómo se llama? El come piedras volador Se me cruce el auto y lo robo Te mataré, hijo Necesito ayuda en el U, que me vengas a buscar Me duele la cabeza ¿Eh? ¿Un camionero en el U? No, no, me colgaste de vuelta ¡La concha de tu madre mía! No te colgué, la concha de tu hermana Uy, ok, perdón Estos vas a tener problemas tuyos, voy a recogerte Estoy en el U, ey Voy para el U ¿Qué? Ah, después se lo paso, dice el hijo de puta Sí, sí, lo veo, lo veo, lo mataron ¿Algo? ¿Con un algo? ¿Hola? ¿Por qué me bajé? ¡Me caí todo, amigo! Ah, es para poner el uniforme Mira, 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 ahí Dale, le pagamos la reparación del tanque ¡No! ¡No! ¡Qué piña, hermano! ¿La quedó? ¡Me quedó, amigo! ¡Ah, duele esa! Amigo, guacho, lo que pega el chivago Me gustaría que hable así, para siempre, Harve ¿Puede ser? ¡Jefe! ¡No, me tiré el auto! ¡Jefe! 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 Esto me pasó cuando tenía tan solo 7 años Salí, agarré una piedra muy grande y la tiré al cielo ¿Y sabes lo que pasó? ¿Qué pasó? Se la comió el comepiedras volado Pensé que era un mito el comepiedras volador Es totalmente real, yo lo vi ¡Movete, dale! ¡Basura! ¡No! ¿Qué? Y así es como tenemos el ingreso fácil a la aduana de Estados Unidos, gente ¡Ven a manejar! ¡Basura! ¡Scoria! ¿Pero qué les pasa? ¿Qué les pasa, Scoria? ¡Ven a manejar! Y bueno, disculpame ¡Ah! ¡Pará! ¡Pará! Vos manejás re bien, amigo, disculpame Vos sos un crack Amigo, perdoname, ídolo El hijo de Schumacher sos vos ¡Pará! Disculpame Crack Amigo, te amo Necesito tu número, boludo Son lo peor que me pasó en mi vida, boludo Dale, te lo paso Llegaste a la ciudad por vos, brother Llegaste a la ciudad por vos, querido que lo sepa Gracias, dale En busca de tu amor Hasta luego Sí, nos vemos, hermoso Escuchame ¿Y bien? ¿A qué, a qué cuenta le transferimos? Eh, a la mía, si quieres Déjame, a la 5-0-6 5-0-6 5-0-6 Sí, 5, un cero y un seis 5-0-6 5-0-6 506, no voy a hacer, ¿no? 506, sí ¿Qué no voy a hacer? ¿Qué? Después escuches otra cosa Claro, claro 506, escucha a un chico 506 Sí, 506 Papá, te voy a hablar 606 Cualquier cosa ¿Cómo que 606? Ay, me cago, no mames No, me sudé en frío Dime, dime, 506 506 506, sí, 506 506 506, sí, 5, 5 506 506